Se venvenidos a un nuevo episodio de La Máquina del Tiempo Tech y hoy en día es completamente normal utilizar un dispositivo con 2, 3 o hasta 5 cámaras. Y de seguro la gran mayoría de ustedes se han preguntado alguna vez cuál fue el primer smartphone en implementar dos sensores en un mismo dispositivo. Y la gran mayoría de la gente piensa que el primero fue el HTC One M8 o también uno que otro dispositivo de Huawei. Pero en verdad el primer dispositivo registrado en implementar dos sensores en un mismo teléfono es de la compañía LG. Así que vamos a viajar a ese año para conocer a este dispositivo el cual cabe resaltar que encabezó una de las guerras más interesantes en el mundo de los smartphones. Así que vamos a darle. Bueno gente así mismo como les dije en la intro de este video. El primer smartphone registrado en implementar dos sensores en un mismo dispositivo es nada más y nada menos que el LG Optimus 3D. Un smartphone que se caracterizó principalmente por ofrecer la experiencia de tres dimensiones sin la necesidad de utilizar gafas. En esos años la principal tendencia en el mercado era la tecnología 3D la cual resultó ser un completo fracaso. Unos meses después fue presentado un dispositivo que vino a hacerle la competencia directamente a este LG Optimus 3D. Y estamos hablando del HTC Evo 3D. Un teléfono que contaba con muy buenas características para ese tiempo. Ahora bien profundizando en las características del LG Optimus 3D. Este fue lanzado en enero del 2011 y salió al mercado en el mes de julio de ese mismo año. El teléfono contaba con una pantalla de 4.3 pulgadas que tenía tecnología 3D. Y si quieres saber más o menos cómo era la experiencia de utilizar la pantalla de este dispositivo. Si llegas a utilizar la Nintendo 3DS era más o menos así la experiencia que podías vivir con este teléfono. La cual sí que era bastante buena. La pantalla de ese teléfono contaba con tecnología LCD y también una resolución de 480 x 800 píxeles. Este venía con un chip TI o MAP 4430. Una CPU dual core a 1.0 GHz Cortex A9. Y también una GPU Power VR. Y también cabe resaltar que este venía con Android 2.2 Froyo. Y se actualizó a Android 4.0 Ice Cream. Cabe resaltar además que este teléfono venía con 8 GB de memoria interna. Acompañado de 512 de memoria RAM. O sea, como pueden ver el teléfono no llamó tanto la atención por ser tan potente en ese tiempo. Sino que más bien caracterizó principalmente por la experiencia que nos ofrecía a nivel de 3 dimensiones. Pero ahora bien, ya hablando sobre la característica principal por la cual hicimos este video. Es porque el teléfono contaba con doble cámara. Estamos hablando de que este tenía una doble cámara de 5.5 megapíxeles. La cual era capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo en 2D. Y así queríamos grabar en 3D. Este grababa solamente a 720p. El teléfono contaba con una batería de 1500 mAh. Y salió al mercado alrededor de los 200 dólares. Algo que llamó también a la atención de este dispositivo. Era que contaba con un menú especializado para lo que era la experiencia 3D. O sea, como pueden ver en pantalla, teníamos una opción para poder jugar juegos con esta tecnología. También consumir contenido con esta misma. Y también poder producirlo. Pero lamentablemente esta tecnología fue un completo fracaso. Ya que hoy en día no vemos dispositivos implementando tecnología 3D. Como les dije anteriormente, también salió un competidor. Que fue el HTC EVO 3D. El cual contaba con características un tanto superiores. En comparación con la del LG Optimus. Ya que este venía con una batería un tanto más grande. Estamos hablando de 1730 mAh. En comparación con 1500. También este venía con 1 GB de memoria RAM. 4 GB de memoria interna. Que se quedó un tanto corto ahí. Ya que el LG Optimus tenía 8 GB de memoria interna. Y ya en el ámbito de la pantalla y también las cámaras. Era prácticamente lo mismo. Y bueno gente, como pudieron ver. El LG Optimus 3D es el primer smartphone registrado en implementar doble cámara. Que a pesar de no tenerlas implementadas para el uso actual. Ya que hoy en día tenemos en los teléfonos un gran angular, lente de profundidad, lente macro. En este dispositivo no teníamos ninguno de estos sensores. Sino que solamente teníamos dos cámaras de 5 megapíxeles cada una. Pero sí, este es el primer smartphone registrado en tener doble cámara. El cual fue presentado, como les dije anteriormente, en enero del 2011. Me gustaría como siempre que ustedes dejan aquí debajo sus opiniones sobre este smartphone. Si lo llegaron a probar, me gustaría saber cuál fue su experiencia. Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal. Ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.